Así me tienen todo el día, ni trabajar me dejan. Diles hola chicas. Dígame que no es una proyectura. Aquí tengo a Don Celosín. Ay Dios mío, esto es una pulguita. Consentido. Hola, diles hola. Allá, mira allí, allí. El vuelve y se trepa en la falda mía. La cuestión es que tienen que estar en todo el día en mi falda. Yo no me puedo sentar, yo no puedo hacer nada. Todo el tiempo ya están detrás de mí. ¿Quién les dice algo? Si es que son los consentiditos de mamá, ¿verdad que sí? Sí, mi tesoro, sí. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos aquí. Ahora sí. Bienvenidos una vez más. Espero que la estén pasando muy bien. Pero hoy les tengo otro video más de bolsas. Hoy les tengo dos marcas diferentes. Y una de ellas es Angela Roy. Esta bolsa me costó 210 dólares. La compré en línea y... Mira, tú vas a hacer video. Porque yo no te escucho hablando y estaba en el mismo medio. Mira, me llegó en esta cajita con la factura, la bolsita cubre polvo. Dice Angela Roy. Tiene un logo aquí. Es gruesita. Es gruesa. Y me trajo esta tarjeta que dice Angela Roy New York. Y adentro tiene un mensaje para la mujer. Lindo detalle. La bolsita dice que está hecha de un material biodegradable. Tiene el nombre del estilo que es Cher Micro Signet. El color es coral pink y el tamaño es pequeño. Esta es la bolsa. Miren qué hermosa. Miren qué hermosa. Tienen unas que me interesan muchísimo. Tienen dos estilos específicos que me interesan muchísimo. Bueno, es resistente al agua ya que la bolsa es hecha de piel vegana. Miren qué bonita está. Aquí tiene lo que son las... ¿Cómo es las...? Tiene lo que es la garantía y todo ahí. Esta es la bolsa. Aquí dice Angela Roy. Está como que ha incrustado el nombre. Como que lo impregnaron. Todas las bolsas de Angela Roy tienen... Todas van a traer esto. No importa el color de la bolsa. Va a traer esto en alguna parte de la bolsa. Y tiene las iniciales de Angela Roy. Y el logo en la parte de atrás. Adentro tiene el asa. Esta bolsa trae todo lo que son los accesorios de metal en color gun metal. Que es un color metal con negro muy bonito. Es muy cubridor y no se mancha tan fácilmente. No se le ven las marcas tan fácilmente. Se ve bastante fuertecito. Se siente de calidad. Y... Esta parte da vuelta para que no se enrede. La correa es ajustable. Tiene cuatro espacios. Esta correa... Si la pones en el lugar más corto. En el último espacio para que quede lo más corto. Se mediría unas 20 pulgadas. Si la pones en el más largo mediría 23 pulgadas. Adentro la bolsa tiene estos botones que es imantado. Y es bastante fuerte. Miren como quedaría. El nombre está incrustado en la bolsa. Muy bajito. Casi no se ve. Es bastante fuerte este imán. Adentro tiene marcado todas las bolsas de Angela Roy. Y traen esto en alguna parte de la bolsa. Todas en diferentes partes. Esta la trae aquí. Y tiene las iniciales AR bien separaditos. Y atrás tiene el logo. Esto se siente como si fuera piel. Asumo yo que no es piel porque ellos usan piel vegana. Adentro en la bolsa. El forro es una tela bastante gruesa. Bastante, bastante gruesa. Esta bolsa viene en nueve colores diferentes. La cremallera del bolsillo que tiene en medio. Que es la división. Por abajo está como que así. Pero no lo puedes sacar. Y el manguito este de la cremallera. Tiene también las iniciales AR en ambos lados. Adentro trae una tarjetita. Que viene con las instrucciones para el cuidado de la bolsa y la limpieza. Y aquí vuelve y trae en el mismo material de la bolsa lo que es el nombre y el logo. Tiene bastante espacio esta bolsa a pesar de que es pequeña. Como les digo viene en nueve colores diferentes. Esta bolsa pesa una libra. No se siente. Miren los piecitos también son del mismo metal. Los mangos estos miden 4.5 pulgadas. Y la bolsa mide 8 pulgadas a lo ancho o a lo largo. 6 pulgadas de alto. Y 4.25 pulgadas de profundidad y ancho. Es bastante. Tiene bastante espacio. Tienen otras bolsas que me llaman muchísimo la atención. Este fue el color que más me llamó la atención. Así se vería la bolsa. Si la cargas del lado los mangos no. Estos no bajan. Se quedan así. Si la fueras a cargar cruzada. Así como se vería. La mantuve en el. La mantuve en el mismo huequito que vino. Que es el segundo de abajo para arriba. Y la bolsa como tal me llega a la misma cintura. Hoy está fresquito aquí así. Por eso estoy calientita. Les voy a decir. Es una bolsa muy firme. Pero sí. Según la estoy utilizando y todo. Se siente que no es de piel. Pero a pesar del tamaño. Aquí caben muchísimas cosas. Me cabe todo lo que yo utilizo. O que cargo a diario en ella. La siguiente bolsa. Es de una compañía. Que se llama Looks Like Summer. Se ve como el verano. Si lo paras a traducir. Se llama Looks Like Summer. Su logo es LLS. Que son las iniciales del nombre. Vienen. Tienen cuatro estilos diferentes. Cuatro diseños diferentes. El único diseño que me llamó la atención. Se llama Gaia. Porque lo. Bueno. Solange. Está ahí. No sé. Quizás. En un futuro. No sé. Pero los otros dos diseños. Se ven muy futurísticos para mí. Para mi gusto. Pero Gaia. Tiene muy buenos. Muy bonitos estilos. Y hay algunas. Algunos colores. Y diseños. Eh. Están vendiendo. Lo que queda. En mi inventario. Es lo único. Que va a quedar. La que yo escogí. Desafortunadamente. Era una de ellas. Esto vino en una bolsa. Y dentro de la bolsa. Vino así. Tal y como lo están viendo. Bueno. Por lo menos. Esta la protege. Y vino en una bolsita. De estas cubre polvo. Baratujas. Como las que tiene. Amazon. Y como las que tiene. Sheen. Y Timo. Y hasta. D.H.K. No me gusta la calidad. De estas bolsitas cubre polvo. La verdad. No lo encuentro. Valor ninguno. Pero pues al menos. Cumplen con lo. Con lo que es. Su. Su. Función. No. Que es cubrirla del polvo. Y este fue el color. Que escogí. Un color muy brillante. Esta estaba. En súper. Súper. Descuento. Este es el tamaño pequeño. Vienen dos tamaños. Vienen un tamaño. Un poco más grande. No estoy segura. Cuán grande. Es el otro tamaño. Y dependiendo. De cómo me funcione. Esta. Elegiría. Entonces. El otro tamaño. O. Me mantendría. En este tamaño. Y elegiría. Otro color. Tienen unos colores. Unos diseños. Bellísimos. Me gustaría. Poder. Escoger. Otra. Pero no estoy segura. Si la escogería. En el mismo tamaño. O en un tamaño. O en el tamaño. Más grande. Y eso es lo que me ha. Aguantado. Pero miren. Que diseño. Tan. Hermoso. No veo que diga. El color. Por ninguna parte. Perdón. El. La marca. Por ninguna parte. Pero tiene. Esto aquí. Que es como un. Como si fuera madera. Madera. Pero. Simula madera. Y todos. Traen esto. Todas. Tienen este mismo diseño. Pero diferente. Color. Pero todas. Traen. Esta parte. Así. Como en madera. Miren. Aquí está la marca. Tiene por ambos lados. Looks like. Looks like summer. Ok. Para abrirla. Tienes que. Entrar la pieza. Por ahí. Esta. Siento pequeña. Estaba en descuento. Me costó. Creo que 92. No recuerdo. Ya no estaba disponible. Pero. Tiene todos los otros colores. Disponible. Y son muy. Muy bellos. Son muchos colores. Aquí está. El. Asa. O correa. No tengo ninguna. Bolsa. En este color. Hasta ahora. Esta es la primera. Es un color. Que va a estar. Muy difícil. De combinar. La correa. Bien rara. Miren esto. No entiendo. Muy bien. Como funciona. Eh. Y trae cuatro huecos. Pero miren. En el otro lado. Trae más huecos. Entonces. No sé. Bien. Como funciona esto. Tengo que checar. Creo que ya sé. Como funciona. La bolsa. Es. 100% piel. De bovino. De vaca. Y trae. Una muestra. O. Bueno. Si. Una muestra. De. De. La piel. Imagino. Que este color. Va a transferir. Porque es un color. Bastante. Vibrante. Lo que tiene. De accesorio. En metal. Es color. Oro. Y es un color. Oro. Como. Opaco. Adentro. Trae. Como si fuera. Una. Carterita. Pequeña. Pegada. No la puedes sacar. Tiene. Bastante espacio. Esta. Carterita. Que tiene. Adentro. Y miren. Las tierras. Otra vez. Es. Imantada. Gracias. No tiene. Tanto espacio. Como la de. Ángela Roy. Pero. Si se siente. Que es piel. Adentro. Es. Suede. Piel. Se siente. Muy. Suavecito. Recuerden. Que. Este tipo. De material. Se va a manchar. Con mucha facilidad. Y. Es muy difícil. De limpiar. Sacarle. Las manchas. Wow. Miren. Que bonita. Yo. Encuentro. Que es un diseño. Muy. Muy bonito. Me recuerda. A la. Peekaboo. De Fendi. Y. Esto. Que. Que está aquí. Este metal. Que está aquí. Es lo que. Me hace pensar. Pero. Ya saben. Yo la cargaría. Así. Tal. Como está. Mirenla. Bien. Bien. Por dentro. La verdad. Es que. No tengo. Ni idea. Miren. Lo que hice. Fue. Que metí. La correa. Por aquí. Adentro. Y. Lo saqué. Por aquí. Y. Lo puse. En el más. Largo. Aún. Poniéndolo. En el más largo. Miren. Como quedaría. Si la fuera a cargar. De. Hombro. Y. Si la fuera a cargar. Cruzada. Es. Demasiado. No se puede. Cargar. Cruzada. Entiendo yo. Que esto. Para extenderle. Pero no sé. Cómo. Utilizarla. No. No sé. Cómo va esto. Porque tiene. Como que una extensión. De. De la correa. Pero. No sé. Cómo. Cómo. Utilizarla. Realmente. Como quiera que sea. Yo. Ya saben. La utilizaría. De mano. Pero. Si. Tu preferencia. Es utilizarla. Cruzada. La verdad. Tendría que. Habría que poner. Ponerse a buscar. Unos videos. Para ver. Cómo. Es que. Se. Cómo. Es que. Se. Se. Coloca. Esa extensión. Porque la verdad. Es que no. Tengo. Ni idea. La encuentro. Preciosa. bolsa. El asa. Está. Hecha. De ciento. De setenta por ciento. Piel. De bovino. O de vaca. Y un treinta por ciento. De microfibra. Y mide. De ciento cinco. A ciento quince. O sea. Ciento cinco. La grande. Y quince. Centímetros. La pequeña. Entonces. La. Esta bolsa. El handle. Que. De esta. Esta. Que es la pequeña. Mide. Unos. Nueve centímetros. O tres. Punto cinco. Pulgadas. La grande. Ya mide. Trece. Centímetros. Y cinco. Pulgadas. Estamos hablando. De este. Mango. Pequeña. A lo ancho. Mide. 6. Punto cinco. Pulgadas. O diecisiete. Centímetros. De profundidad. Cuatro pulgadas. O diez. Centímetros. Centímetros. Y. De alto. Mide. Siete. Punto cinco. Pulgadas. O diecinueve. Centímetros. La diferencia. De esta. Con la grande. Que la grande. Mide. Diez. Pulgadas. A lo ancho. O veinticinco. Centímetros. Y. Mide. Cinco. Punto cinco. Pulgadas. De profundidad. O. Catorce. Centímetros. Es la diferencia. Voy a ordenarme. La. La grande. Para ver. Poderla. Comparar. Ambas. La carterita. Que tiene. Adentro. Está hecha. De. 85%. Piel. De bovino. O. De vaca. Y. Esta. Bolsa. Pequeña. Pesa. Unos. Treinta y nueve. Kilogramos. Catorce. Onzas. No llega ni a una libra. Y. La grande. Pesa. 650. Gramos. Perdón. 650. Gramos. O. Veintitrés. Onzas. Cuanto que ello. Más pesada. Creo que por los mangos. No sé. Un poquito más pesada. Pero la piel. La piel. La piel. La piel. Siempre tiende a ser más liviana. Me encanta la combinación que le hicieron con la pega. Esta que le ponen en negro. Está hermosa. Aquí está en comparación de tamaños. Básicamente de alto. La verde. Como pueden ver. Es más alta. La de Looks Like Summer. Es más alta que la de Angela Roy. Pero. La de Angela Roy. Es un pelín. Más ancha. Y más larga. A ver. Cuál de las dos le gustó más a ustedes. La de Looks Like Summer. O la de Angela Roy. Déjenme saber en los comentarios. Me encantaría saber la opinión de ustedes. Ambas marcas tienen bolsas que yo quisiera comprar. La de Looks Like Summer tiene la del tamaño más grande. Que me interesaría comprar en algún diseño. Los colores están hermosos. Tienen un lila precioso. Tienen un rosado como este así. Pero como ya tengo rosa. Pero la lila se ve hermosa. La tienen un azul bebé. Precioso también. Y la tienen unos diseños que no me puedo decidir. Y también pues tienen el otro diseño. Que está así como medio rarito. El diseño Solange. Es medio rarito. Pero no se ve tan mal. Y me gustaría ver qué tal se ve en persona. Y la de Angela Roy tiene unos diseños que me interesan. Una en específico más que las otras. Así que bueno. Quizás en un futuro me arriesgue. Díganme que no está preciosa. Pero déjenme saber la opinión de ustedes. Eso fue todo por el día de hoy. Le traje dos bolsas hermosas. De dos marcas que no están nada costosas. Bueno. Angela Roy está un poquito más costosa. Looks Like Summer es piel piel. Y los precios están mucho mejor que los de Angela Roy. Que es piel vegana. Pero les traje dos opciones para ambos gustos. Hay personas que están en contra de la piel. Y les traje la opción de la piel vegana. Que es más costosa que la piel. Yo ahí se los dejo. Yo cumplí con dejarles las opciones. Déjenme saber cuál es la opinión de ustedes. Cuál prefieren. Prefieren piel vegana. Prefieren la piel de verdad. O comprarían dependiendo del precio. El estilo. El diseño. El color. No sé. Déjenme saber en qué se basan ustedes para comprar una bolsa. Y me encantaría leerles en los comentarios. Me encantaría que pudiéramos compartir nuestras opiniones. Así que eso es todo para el día de hoy. No olviden dejarme un like si les ha gustado este video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. No cuesta nada. Y no toma nada de tiempo. Muchas gracias por haber compartido una vez más conmigo. Y las veo muy muy pronto en un próximo video. Chao. No olviden que les dejo los enlaces en la caja de descripción. No.